Si quieres sacar todo el partido al domingo, quédate con nosotros en Navidades con Sorpresa. Hola a todos. Has llegado a Navidades con Sorpresa, un lugar cargado de tanta diversión y ritmo que te parecerá increíble. Increíble es cómo está quedando nuestro árbol. Poquito a poquito lo estamos dejando de cine. Claro, si es que llevamos ocho días con él. Ay, tengo muchas ganas de verlo terminado. ¿Y tú? Estoy segura que sí. Pero también tienen ganas de saber el nuevo código secreto. Atento. Mola, ¿eh? ¿Y el código para hoy es...? Un cuaderno. Ya puedes disfrutar de la sorpresa en nuestra web y recuerda que todos los días vas a poder desbloquear una nota. Pero antes en Navidades con Sorpresa, Maratón de Shake It Up. Nos vemos dentro de un rato en... ¡Navidades con Sorpresa! Hemos terminado por hoy. Mañana Navidades con Sorpresa volverá a toda máquina con las series y películas que más te gustan. Recuerda que desvelaremos otro código secreto para que consigas una nueva sorpresa en nuestra web. Y, por supuesto, cómo no, seguiremos adornando nuestro árbol que cada vez está quedando más chulo. ¡Hasta mañana! Navidades con Sorpresa continúa mañana en Disney Channel.